Hola, buenas tardes. Aquí estamos, Jubilar Teatro, para presentarles la venta de la burra. Es una comedia, humor y música. El argumento, no se los voy a contar, mejor lo ven. Pero voy a decirle sí a cada uno que diga su personaje. Por ejemplo, tenemos aquí a Dolly Murua. ¿Cuál es tu personaje, Dolly? Yo soy Berta, la dueña de la estancia. ¿Morales? Soy Papito, uno que tiene un pequeño campito. ¿Y la Pángaro? Yo soy la criada. Trabajo en una casa de mucho dinero. ¿Ah, sí? Pero me hacen trabajar. Yo soy Pánfilo Pascual y las Ordeños igual. Ah, porque tiene un tambo este señor. Sí, tambo. Claro. A ver, la novia. Yo soy la hija de Berta. ¿Y el novio? Y yo soy el novio de la hija de Berta. ¿Aquí, mi compañera? Yo soy la cantante profesional. Buah. Seguimos por aquí, Tolloso. Yo soy amiga de Berta y soy la modista. Seguimos por aquí. Yo también soy amiga de Berta y tejo crochet. Yo soy amiga de Berta, soy curandera y bailo el tango. Sí, y bebe mucho. Y bebe mucho. Todos estamos aquí en una gran fiesta porque la venta de la burra proporciona tres parejas entre desentendidos y con muchísimas cosas de humor. Así que los esperamos a todos que vengan. ¿Cuándo? Sábado y domingo a las 21 horas. Es decir, sábado, cinco y domingo, seis a las 21 horas aquí en la sociedad francesa. El precio de la localidad, cien pesos. Nada. Nada. Así que los esperamos a todos. Los esperamos a todos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!